En el huerto con bancales, ¿acolchar los caminos o no? Bueno, acabáis de ver el vídeo de hace unas semanas cuando acababa de pasar la esbozadora y está todo fabuloso, ¿verdad? Lo normal en un canal en el YouTube sería enseñar el huerto siempre como un jardín, pero la vida es así y la vida no es solo huerto y a veces pues no tienes para invertir, para poner acochado aquí y no hablo solo de inversión económica, a veces puede ser un tema de tiempo que es el principal recurso que hay que ponerle a un huerto. Me viene bien que hoy está así a raíz de una reflexión. YouTube está lleno, es que estoy viendo Instagram de vídeos sobre cómo polinizar los calabacines, por el amor de Dios, si es que el vídeo que hay que hacer no es como polinizar calabacines, es como traer polinizadores. Y esto en permacultura es algo que, en el diseño de permacultura es algo que tenemos muy claro. No perdáis de vista nunca las prioridades. En un huerto, los dos principales valores, lo que estáis cultivando por encima de todo, no son plantas o alimentos. Estáis cultivando suelo y estáis cultivando biodiversidad. Y estas dos cosas son las que harán que los cultivos vayan bien y funcionen bien. Por lo tanto, a la pregunta de si hay que tener el huerto acochado o no los caminos, es un tema estético, pero pensar que es un tema también de biodiversidad. Y podéis ver esto como una oportunidad. Trabajar con la naturaleza y no contra ella. Esto está trayendo polinizadores y es un refugio para fauna auxiliar que nos ayuda en la lucha contra otras plagas y que ayuda a que esto sea un pequeño santuario de bichos y de vida que en otros sitios que se hace horticultura o huerto de otra manera no encuentran refugio. Por lo tanto, vet el camino también como un recurso. No os obsesionéis con el tema estético y dejar también que la naturaleza haga su curso. No hay que ser obsesivos en la gestión del huerto a la hora de tenerlo todo limpio, etc. Y deciros que estamos a 99 suscriptores en el canal. Os agradezco mucho vuestro apoyo, de verdad. Yo no me esperaba que esto tendría este éxito. Gracias de todo corazón. Seguimos.